A la vida hay que ponerle sabor Dos palabras, pura candela Ritmo, sabor, una voz que no la para nadie Conozcan a Yadid Ahora que sigue, sigue, sigue algo más, pero algo más fuerte, algo más, algo más Más hermoso que me tenga que pasar Pero que yo te olvide no es tan fácil Mucha alegría lo que es la música, más que nada que me gusta tocar Que es la música movida y rica ¿Solo hay qué? Este lugar La historia de Yadida y los otros 16 participantes de Operación Triunfo se escribe todos los días Y tú puedes vivirla junto con ellos No te pierdas Operación Triunfo México El reality musical Estoy aprovechando cada segundo que estoy aquí Cada segundo, cada minuto, cada hora Tanto con mis clases, como con mis maestros, como con mis compañeros Estoy disfrutando cada momento, no importa cuánto dure Lo estoy disfrutando Estoy sorprendidísima porque Porque nunca pensé vivir esto Nunca lo había pensado vivir Y por eso estoy comiendo así las cosas En mi vida Este, creo que en mi vida no había tenido tanta responsabilidad Como hasta ahora Nunca la había tenido Nunca había sido tan consciente Tan, tan decisiva para hacer las cosas Tan, tan obliga Tan, tan sentir tanta, tanta obligación en mí Tanta, tanto, tanto coraje para decirte Yadida, tienes que hacerlo y tienes que hacerlo bien Y tienes que estar segura de ti misma Y tienes que tener confianza en ti misma O sea, me lo había dicho Pero no con tanta, no con tanto coraje como ahora Para mí es un reto Porque sé que tengo los mejores compañeros Y el mejor talento aquí junto a mí Al cual debo de respetar Cada uno de ellos merece es mi respeto Y el respeto a mí misma Que yo misma me lo doy